El detective es… Lupita, lo veo todo. Se viene el detective. Ahora mismo lo veo todo. Cómo me gusta mi trajecito. De locos. Vamos a la Among Us. ¡Saco la lupa! ¡Cadáver! Reportada. Sí, de azul. Vale, te veo en el modo. Tengo más disfraces. Espérate que me ponga de impostor. A ver qué frase. Dime. Dime los nuevos integrantes cómo de mentirosos son y eso. Te presento, Canecro, a los integrantes. Tibú Courtois, portero titular del Real Madrid. Actual campeón de Liga Izamora. Manucho, un amigo de Courtois en la vida real y un vividor. Es muy mentiroso, yo ya he jugado con él. Chuty, para muchos, el mejor freestyler en la historia de España. Un tío serio, sereno. Y bueno, luego los hijos de puta de siempre. Eso que ya me lo conozco, sí. Igual es un poquito inocentón, ¿no? Mmm… Bueno, bueno, ya lo verás. A mí me llamo puto gordo delante de cien mil personas. O sea, pues… ¿Jirafa? ¿Qué hace Courtois? ¿Qué hace Courtois? ¿Qué hace Courtois? Ter Steger es mucho mejor que tú, pero muchísimo. Y Llano Black también. Cerdo mentiroso. Zidane, mira lo que hace tu puto portero. Ibai, ojalá hay un clip cómo te he matao, porque quería ver tu reacción, tío. He dicho que Black y Ter Steger son mejores que tú. ¡Qué gracioso! Puto gordo. El jefe de prensa se lo pasa por los cojones, vamos. Hola, buenas. Madre, Iceman. Iceman. Buenas. ¿Cómo estáis? Han llegado a la vez. ¿Cómo andan, chicos? Todo guay. Vale, para el que no lo sepa, Chuty está muy viciado. Tampoco mucho, pero juega bastante. O sea, sabe el rollito de mentir. No, no, mentir no se me da bien. Vale, sabe mentir, gane, pero ya te lo digo. Ya te lo digo. Hola, mi gente. Ahí estamos todos. Hola. Yo no hablo español, en castellano. No, eso es una basura humana. Papo, ya tengo sospechas y no hemos empezado a jugar, tío. Chuty, escúchame una cosa. Ibai está disfrazado en su casa. O sea, ya sabemos quién es el mentiroso, ¿no? ¿El Michel? ¿Ya estás? Estoy. Venga, va, va. ¿Quién es el futbolista de hoy? Está el portero del Madrid, Thibaut Courtois, campeón de España de la Batalla de los Gallos, Chuty. Campeón de Argentina, Papo. Nekro, top 3 del mundo en el Pokémon. Y luego, Revenantillo. ¡Tripulantes, detectives! ¡Lo veo todo! ¡Lo veo todo! ¡Lo he putado, ¿no? Justo en el depósito, ¿sabes? Abajo de cafetería. Silizur y Manucho estaban en el reactor. Por lo tanto, no deberían haber sido ellos. Y Chuty también. Ibai, ¿estás haciendo un zoo? Habla esos esquemas. No, yo no he visto nada, la verdad. Me he cruzado con Chuty, he llegado al sabotaje tarde donde estaba Reven y pensaba que iba a dudar de mí, pero Reven no me ha hecho nada y había reportado el cadáver, no he visto nada. ¿De dónde venías, Ibai? ¿Por qué has llegado tan tarde al reactor? Porque estaba cantando Detective Conan, si te soy sincero. Ahora he quitado la música, estaba cantando… Cuidado al que me ha agotado. Cuidado al que me ha agotado. Cuidado, tomen nota, por favor. Libreta, boli. Veo todo, a ver, ¿qué? ¿A través de la camp? Veo un pobre fracasado. Broma, campeón, que no, hombre, que no. ¡Sacamos la basura! Ahí están, los otakus fuera. Broma, broma, broma. Aguanta los otakus, veo a Naruto. No hay nada. No hay nada. ¡Chicos, saco la lupa! ¡Lupa, lupa, 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 lupa! ¡Lupatón! A ver, ¿qué ha pasado? Me lo he contado yo, el detective, por supuesto. Me lo he contado en navegación. El que lo ha matado se ha ido por la alcantarilla inferior, según los datos y la temperatura que tiene el cuerpo. Ibai ha podido ser también, perfectamente. Yo cuando llegado estaba ahí al lado. Ayer hizo la de llegar al cadáver, me mató y reportó al momento, el hijoputa. Ibai puede ser perfectamente. ¿Qué pruebas has hecho a la derecha conmigo, Ibai, cuando estábamos juntos? ¿Cuando estábamos juntos contigo, perdona? ¿Estabas en la parte de arriba donde navegación? Vale, aquí hay varios impostores, aquí hay varios impostores. Ah, ¿me vais a echar? ¿En serio? Me mataste y lo reportaste al momento. La habéis echado. Ibai y Ibai era uno. Joder, de verdad. Qué tontos son, tío, de verdad. Ya no puedo hacer de detective. Impostor, impostor, impostor. 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 Dos muertos, tío. ¿Quién es las dos personas que estaban conmigo en oxígeno? Yo estaba contigo y Necro. Y yo me crucé con Ibai en navegación. En navegación. Courtois es bueno… Vamos, no sé, me ha tenido ahí en la esquina y no me ha hecho nada. Puede ser que esté haciendo el truquito. Necro, tú tenías la misión de las hojas. ¿El qué? No, no, no. Las hojas no, he hecho la otra. La del oxígeno, cuando no estaba sonando el oxígeno, dices. Porque estabas en ese sitio, tío. El oxígeno y yo después cuando ha sonado. Yo creo que alguien ha muerto a la izquierda, eh. Esto es importante. Jirafa, Canekros, Silithur y yo estábamos a la derecha. Ibai también. O sea, que a la izquierda solo queda el Reven… Yo estaba en la derecha, el de la izquierda es Chuty. Chuty, Manucho… Entre Chuty y Manucho… Hostia, ¿le hemos echado? Joder… Por no skipear, tío, de verdad, tío. Por hablar todo el rato. Qué asco, tío, el skipeo. No me ha dado tiempo. Es que hay muy poco tiempo pa botar, tío. Con Canekro podríamos ganar esta partida, tío. Se han cargado a dos. Me he encontrado el cadáver de Papo en la entrada de navegación. Yo he entrado a navegación y he hecho una misión. Tal cual estaba el cadáver ahí. Yo creo que Manucho es uno. ¿Manucho o Chuty? Sí. Yo, Chuty, te quiero preguntar qué has hecho en electricidad. Porque, la verdad… Las tres. Has tomado como un camino raro. No sé si va a ser un sitio donde haces una prueba o no. Me ha dado la sensación. No sé si puede ser cuatro. Me ha tocado justo. Yo estaba con Papo en comunicación. Ha venido a arreglarlo. Creo que lo ha arreglado él. Con el móvil no sabía hacer que se apagase la luz roja. Se ha ido pa la derecha y estaba con Jirafa en la administración. Entonces, entre Manucho, Don Ibai y Reven, creo que tiene que haber dos o, por lo menos, Jirafa a Papo no le ha podido dar tiempo. El tema es… Manucho… Si quedan dos impostores, hemos perdido. Hay que votar. Hay que votar 100 %. ¿Dónde estabas? Manucho, yo creo que tú. No estaba hablando, pero yo… Perdón, perdón. No, estaba muteado, lo juro. Le iba hablando media hora. Yo estaba a la izquierda y me cruzo con Ibai subiendo. Ha subido por las cámaras y estaba haciendo lo de alinear los reactores. ¿A quién has votado, Jirafa? Habría que haber votado a Ibai porque Ibai es 100 %. Manucho y Chuty es uno, pero Ibai es 100 %. ¿Por qué soy Ibai de 100 %? ¿A quién habéis votado? Yo voto a Manucho. Manucho. No me ha dado tiempo, tío. ¡Vamos! Si no ha acabado la partida, la otra es Ibai. Ay, qué putada, chicos. Chicos, mato a Reven y gano. Chuty, creo que no hay mucho que decir, ¿no, crack? ¿Qué crack? ¿Qué sinvergüenza eres? ¿De dónde salías, amigo? ¿De dónde te has encontrado el cuerpo? ¿A qué tal lo has encontrado en Administración? Me lo han contado… Bueno, no sé cómo cojones seabas a puerta. Yo sé que cuando he llegado, te estabas corriendo con un sidewall, amigo. Escucha, escucha. Yo no soy. Yo no soy. Reven estaba en un sitio y entró en un sitio y yo me estaba yendo al oxígeno porque estaba ensaboteado. Yo no vi a quién mató, pero… Una cosa, hazme caso. Si antes había un muerto y tú y yo estábamos en Administración… Courtois, el muerto estaba de antes y en electricidad ha fingido una prueba. Te la está liando aprovechándose de tu inocencia, hijo de puta. Las últimas palabras de Reven antes de encontrarse descuartizadas ¿Cuál ha sido? ¿Era Manucho o Chutti y el otro Ibai? ¿Y qué tendrá que ver? No, 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 ha dicho. Era Manucho, Chutti o Ibai, ha dicho. Chutti, ¿por qué te has puesto tan en beso y has votado ya? ¿Por qué te has puesto tan en beso y has votado ya en Chutti, tío? Es sin vergüenza. Quítate el sabor, tú te la mereces. Es sin vergüenza. Courtois, he escuchado buena cosa. Este pavo se acaba de adelantar. Es tú, es Ibai, es tú fijo. Ha votado a falta de un minuto, Courtois, por favor. Porque no me hace falta hablar. Sé que eres tú, no me hace falta un minuto. No estamos rapeando, Chutti, no estamos rapeando. Tiempo, en vaca, tiempo. Estábamos tú y yo en la administración y no éramos. ¿Pero qué estoy yo? ¿Qué estás diciendo, Chutti? ¿A quién vota? ¿Qué estás diciendo? Chutti. Chutti. ¡No! 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 ¡Chutti me la chupas! ¡Chutti me la chupas! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Siempre ganará! ¡Siempre ganará! ¡Yo solo, carrileada, Ibai! ¡Qué puta carrileada, hermano! ¡Dios santo, tío! Siendo un puto impostor, let's go. Puta que no. Vale. Tengo el cadáver y tengo el asesino. Amigo Sirizur, usted se va para el pozo. Vale, os voy a decir lo que ha pasado y os lo voy a contar con total sinceridad. No me ha tocado impostor, entonces me he vuelto a poner mi gorro de detective. Me he quedado AFK unos segundos en base y Sirizur, no sé por qué, 20 segundos o 30 después de que la partida haya empezado, ha vuelto a base. Y qué curiosidad que nada más salir de la base estaba el cuerpo de Di y Mario unos metros a la derecha. Eh… Yo no he visto el cuerpo. ¿Qué me has dado a eso? ¿Se lo ha matado tú? Porque no lo he matado yo. He vuelto a la base. Os aseguro al 100 % y me hago responsable, si es un error, que es Sirizur. No hay otra posibilidad. Ya está, ya está. Sirizur… Pero Ibai, eres consciente de que también hay Alcantarillo, ¿no? No soy yo, coño. Sí, pero en plan, ¿dónde está el cuerpo? Elmior, una cosa. ¿Me puedes explicar por qué alguien, 30 segundos después de empezar la partida, vuelve a base? Queda usted arrestado, Sirizur. Yo me hago responsable, me puedo equivocar… He ido yo. ¿Qué vas a decir? He ido a la puerta de nuevo porque he ido a activar la de la derecha que se me ha olvidado. He cogido solamente la puta gasolina. He ido con la gente a lo de la electricidad, pero cuando he visto que eran un huevo… Me he vuelto hacia atrás. Os lo explico una cosa. La electricidad la he apagado yo y voy con más gente porque el círculo se hace más pequeño y si me mataban quería que hubiese testigo. Ibai también ha mentido que no ha tocado… ¿Quién ha esquipeado? Oh, ha esquipeado. Yo también. Solo yo, es lo que hay. Pues nada. A lo mejor me he calentado, pero sinceramente, lo que ha hecho Sirizur es muy raro. Me huele raro, la verdad. O sea, me huele muy raro. No, no. Ibai… Vale. Oh my god. Eh… Vale. Es decir, Sirizur no era Ibai, acaba de matar a alguien delante de mi puta cara y acaba de acusar a Ibai. Está haciendo la partida de su puta vida. No, ha muerto uno. No, 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 no. Elmiyor, la risa te delata. Escuchadme una cosa, no hay nada más que decir. Elmiyor ha matado… Ibai, Ibai, ¿qué tienes que decir? Elmiyor ha matado delante de mí. Elmiyor ha matado delante de mí. Me ha acusado riéndose. Si estoy equivocado, asumo todas las consecuencias a nivel monetario y estoy dispuesto a pagar cualquier cosa. Ha matado delante de mí, lo ha hecho muy cutre. Me está acusando a la desesperada y el otro era Sirizur. La partida se acaba ya. Vale, aceptarías que si no… Os explico una cosa. Ibai… No, 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 no. Reven, Sirizur estoy un 80 %. Elmiyor me juego la vida de mi hermano, si hace falta. Te lo digo, lo he visto con mis ojos y me está acusando a mí. Está haciendo el típico espectáculo… Sí, el típico espectáculo. Sí, sí, sí. El clip de 10 000 likes de Twitter… Sí, sí, sí. Ajá, qué buen mentiroso soy. Se acaba de cargar a dos él solo. Si me elimináis a mí, luego se queda la partida. Es Ibai y Sirizur no queda. Pero si me elimináis, hacen doble kill y perdéis. Ibai y queda otra persona. No, no, no. Escuchadme, es el mejor 100 %. Diría que es victoria. Perdéis la partida en la próxima ronda. Porque te has reído, crack. Ya te conocemos. ¿Me he reído de qué? Obviamente, me voy a reír. Se ha matado en mi puta cara. Lo peor es que Ibai… Vale, vale. Elmiyor que te lo has matao. Para ya con el espectáculo. Tronco, que lo ha matado delante de mí. Ya está, tío. Asume la derrota. Asume la derrota. Octao en el solo Qchallenge. Has perdido. Da la mano a Werlyb. Ya está, has perdido. No pasa nada. ¡Y es victoria! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡A los dos! ¡A los dos! ¿Qué mapa es? Venga, a tope. Segundo mapa. ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Te has caído? Chicos, no me sé las pruebas de este mapa, de verdad. No me sé las pruebas de este mapa. Bueno, gente… Iba a decir buenas, pero no son tan buenas para mí, que me cago en encontrar con un cadáver. Siempre haces lo mismo cuando matas a Papo. Siempre igual. Papo. Papo, entra en modo roleo en ciertos momentos. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor de todo. Sé que estás muy afectado. ¿Cómo te sientes, Papo? Papo, ¿estás bien? Estoy un poco confundido, la verdad, por lo que estoy viendo con mis ojos. Cuéntanos lo que has visto, Papo. No lo cuento. Estuve con Manucho y Don Ibai antes que nada en la sala de cámaras. Me parece extraño que Don Ibai no lo recuerde. Luego iba a hacer una tarea en el norte. Eso es verdad. Ibai vino atrás mío con una actitud muy extraña, por lo tanto, se va corriendo para el otro lado. Cuando fui para la cafetería, tenía que ir a la máquina de refrigerios a extraer dos artículos de la misma máquina anteriormente nombrada y lo reporté como buen ciudadano que soy. Si alguno tiene dudas de mí y quiere eliminarme porque les molesta mi tono de voz… No veo nada de ustedes. Papo, buen aplauso. Muy bien hablado. Muy bien hablado. Muy bien hablado, de verdad, muy bien hablado. A mí me gusta. Mucho texto, pero necesario. En estos momentos duros, gracias, Papo, de verdad. El millón, Sily, Zulo, Jirafa, Mario y Ibai ¿estabais juntos alguno? Yo con Sily, Zulo y Papo sí. Y eso es 100 % innegable, vamos. Solo vi a Ibai… Yo estaba solo donde el Launchpad y estaba haciendo lo del diagnóstico y no sé cómo va y estoy esperando a acabar 100 % a cero. Entre las dos manitas hay un jueguito de Simón. Creo que tengo información. Yo estaba arriba a la izquierda con Sily, con lo cual no creo que… Pero si tú estás muerto, ¿qué haces hablando? No, broma, 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 broma. Estaba rayando, digo. ¿Te imaginas, tío? Es decir, creo que Sily, Zulo no es, pero Reven estaba en la puerta abajo de descontaminación y luego entró DJ Mario. DJ Mario me huele mal, pero no sabría 100 %. Me huele muy mal. Lo siento, Manucho. ¿A quién ha matado DJ Mario? Eh, vale. Sily, Zulo sé que no es casi seguro. DJ Mario, en plan, era el más probable de toda la gente que yo podía acusar. Y no tengo mucha información de Papo e Ibai, ¿sabes? Pero 100 % es o Papo o Ibai. Estuve con… Mario, estamos a una de ganar. Mario, escúchame, estamos a una de ganar. Mario, escúchame, DJ, soy una carta de FIFA. Soy un caminante, estamos a una de ganar. Mario, Mario, confía en mí, coño. No, yo he sentido un poco, Papo, que querías encontrarme solo y por eso me he juntado con el millón. Ok, ok. Ahora arrancan con las paranoias y gana de vuelta Ibai manipulándolos en la ronda que sigue. Cuando sonó el rector… Oye, oye, Papo. Arriba, tuvimos tres personas corriendo para arriba. Si no me equivoco, fueron Silytur, el millón y yo. DJ Mario corría para el otro lado, o sea, para el sur cuando la alerta estaba en el norte. DJ Mario corría para el sur de la nave. ¿A dónde ibas, DJ Mario? A Móstoles. ¿Y si Mario? Eh… ¿Estás muteado en 10 segundos? Estás muteado y no se ha dado cuenta. Se ha quedado velado… Sea como sea, Silytur, vota a DJ Mario. Yo creo que es Mario, sí. Mario es uno y el otro es Ibai, ya se los digo. Sí, sí, sí. Si no es Ibai… Uno es Mario y el otro es Papo, votando a su esto porque estás pecado, no te jodes. Sería la primera vez que manipulas a todos. No, no, tú Papo no manipulas, solo te preparas guiones como La Resistencia, hijo de puta. ¿Te amabas de sincero en Argentina? ¡Ah, tómatela! ¡Tómatela! Dale, Ibai. Tengo que matar a este hombre. Vale. ¡Tómatela! ¡Tómatela! Muy fácil, amigo. Vale, Mario, dale, Mario. ¿Por qué no me quede el botón? Pero sabíamos todos que era Ibai, sabíamos todos. Me habían dicho antes tal casada que dijera el callo y ha tomado por mí. Soy una mierda, ya está. Esto es lo que tengo que decir. ¿Alguien derift, abismás un no? ¿Gracias si te ha visto el botón? ¡Gracias!